Cambiamos de tema, la idea que se plantea desde el gremio de los ganaderos sobre el incremento del precio de la carne de res no es compartida por las personas que se dedican al comercio de este producto. Aunque la medida es necesaria, indicaron los representantes de la ASOGAN. Elevar el precio de la carne es lo que plantean los ganaderos en el país. Esto debido a que los insumos se han incrementado y las ganancias en este negocio se han reducido. Estas son algunas de las observaciones principales para buscar un incremento expusieron los representantes de ASOGAN en la provincia. Hace 10 años tenemos el precio de la carne de 50 a 60 centavos la libra de carne en pie. Nosotros queremos que se nos dé un precio fijo el ganado en pie. No pedimos fortuna, pedimos un precio que se fije el ganado de carne en pie a 80 centavos la libra. Las personas que se dedican al comercio de la carne en los mercados no comparten este requerimiento debido a que las ventas están bajas y se complicaría el mercado si se le sube el precio al consumidor final. Yo le vería mal porque el tiempo está malo. Y si sube el ganado pues automáticamente se complica, tocaría nos obliga a subir. ¿La ciudadanía cuando se le sube el precio qué dice? No le gusta, se molesta y se queja y a veces se va. Desde julio hasta febrero todos los años la carne de res sube debido a la escasez del ganado. Actualmente se le entrega en los mercados a precios que van desde dólar 70 hasta los 2 dólares. Santo Domingo es una zona productiva, una zona comercial, una gran potencia en el comercio ganadero. Pero hoy en día hay que, a todo afecta, afecta al comerciante, al pequeño, al negocio que hace en los mercados informales, que vende carne, esa es una cuestión que toca estudiarla. Es así que la expectativa está latente por las medidas que se podrían adoptar en relación al precio que se maneja en la carne de res, donde se busca llegar a un acuerdo entre ganaderos y el gobierno central.